Muchas gracias Claudia, vaya que a Zac Efron le gusta la adrenalina, la ex estrella de High School Musical se lanzó de un paracaídas y hasta tuvo el tiempo de publicarlo en su cuenta de Instagram. Las imágenes revelan que la estrella se la pasó más que bien y hasta le sirvió de preparación para el reality show en el que muy pronto va a participar. Malas noticias para todos los fans de Scarlett Johansson, se va a despedir la actriz en cuatro semanas de la soltería. Luego de anunciar el pasado mes de marzo que estaba embarazada, ahora Scarlett ha confirmado que va a contraer matrimonio con su novio, el periodista francés Romain Duriag. Esto será a finales de agosto, justo unas semanas antes de que nazca su primogénito. Este matrimonio representa el segundo para la actriz, recordemos que ya estuvo casada con el actor Ryan Reynolds del que se separó en el 2010. Vámonos ahora con una muy buena noticia para los fanáticos de One Direction, sobre todo aquellos que todavía no han podido ver una presentación de la banda en vivo. Tras el éxito de su primera película, This is House, con la que recaudaron más de 62 millones de dólares, ahora los chicos presentarán un nuevo proyecto cinematográfico. Where we are the concert film, una cinta que girará en torno a uno de sus multitudinarios conciertos y que verá la luz a nivel mundial los días 11 y 12 del próximo mes de octubre. La película se rodó durante dos conciertos que tuvieron lugar los pasados días 28 y 29 de junio en el milanés estadio de San Siro, durante el paso de One Direction por Italia en la gira Where We Are. Contarles ahora que una ex compañera de trabajo de Beyoncé fue arrestada, se trata de Farrah Franklin, quien fuera colega. Belanova está de estreno, se trata del tercer sencillo de su más reciente producción discográfica titulada Canciones para la Luna. El tema se llama No Voy a Parar y es a dueto con Jay de la Cueva. Suenan muy bien en vivo con La Sinfónica. Aquí se los presento, gracias por su atención, muy buenas tardes.